¿Qué pasó mis rodadores activos? Pues ya estamos aquí, miren, aquí ya grabando de su pobre casa, ya nos vamos ya Y ahora sí ya nos surge, ya, este... Pues recuerden que mi canal se llama Feliz de Mis Rodadores Aquí estamos grabando desde acá afuera de... Bueno, desde aquí desde el patio Ya tenemos lista la maleta, la casa, la poseída, pues viene bien Y también tiene su jugo refrescante más por si les muere de sed Pues ahí le vamos a echar este... Aunque sea unos traguitos de su shot de aceite Así que, pues bueno, pues recuerden que mi canal se llama Feliz de Mis Rodadores Denle like a los videos, compartan con los amigos Tú como yo ya sabes, eres un rodador activo Y más que nada, no le tengan miedo a la carretera Y recuerden que esto es parte de la aventura Y pues aquí empieza la aventura desde aquí Es la primera vez... Bueno, ya van varias veces que he grabado aquí afuera de su pobre casa de ustedes Pero, pues ahora sí, estamos aquí en el patio Aquí en el espejo, hablan a ustedes Si tú me estás viendo en el espejo, pues bueno Es así que vamos para allá Ahorita van a ser unos... Para ustedes van a ser un... Para mí va a ser un largo trayecto Para ustedes van a ser unos minutitos Ya están varios motoclubes allá Están Mortales, está Sanidad Está el Motoclub Bento Está Menrock En fin, varios motoclubes Así que recuerden que haces hoy y mañana El evento de Por la Moto Y si no puedes hoy, pues mañana vete dominguito bien temprano Y para echar este cotorreo Así que, pues bueno Ahorita cortamos el video Y recuerden que es parte de la aventura Y esto no se acaba Porque se acaba Así que... ¡Vámonos! Pues bueno, que comience la aventura A ver si no nos cae los cuelos Yo no me viene bien amarrados Pero... ¡Vámonos para Aguastepec! El creador Que me ilumine Échame sus buenas vibras Ya sabes Vamos Vamos hasta ahorita bien Y ahorita como... El programa de ayer Tocamos el tema de... Pues rodadas largas Esta no es una rodada larga Pues ya ha ido... La poseída ya ha ido como... Dos, tres veces a Morelos ¡Pas! Más Entonces vamos a hacer un poquito de escalas Para que se enfríe la máquina Y todavía tenemos... Luz ¡Ay! Aguasón ese... Ese bachezote Todavía tenemos... Tiempo Todavía son las cuatro Mi cálculo es de llegar como entre 6 y 7 de la tarde Todavía con luz Y pues recuerden que si no fuiste hoy Por cuestión de trabajo Pues mañana vente tempranito a... A lo que es este... Guastepec Para que disfrutes con la familia Con los amigos Con la novia Con la amiga En fin Pues bueno Ahorita cortamos este pequeño... Enlace Y nos estamos viendo en un ratito más Porque como les acabo de recordar Que para mí es un largo trayecto Pero ustedes van a ser unos minutitos Porque hay que atravesar Todo lo que es Chalco Todo lo que es Chalco Y llegar hacia la Federal Pues bueno Nos estamos viendo ahorita en un ratito más ¡Cállame y fuera! El camino me espera una vez más No creo que me puedan atrapar En la ruta Es donde quiero estar En la ruta Libertad en hogar Acelero y siento el viento Me libero de mi cuerpo Voy alejándome de la ciudad Ya empiezo a disfrutar Estoy Rodando sin control Si ya estoy Rodando sin control Si ya estoy Otro pequeño pueblo Otra gran ciudad Son muchas las historias Que contar Carretera Para mí Solito Como siempre les digo Ahorita ya vamos a Llegar aquí a la caseta De Hot Club Bueno así que miren Para mí La carretera Solito para mí Hoy te hicimos una parada Para tomar Unas cositas Pero miren Cuál tráfico Cuál Ahí está La banda está allá Y pues Ya estamos más Vaya que para acá Y la poseída Ahí va Ahí va Ahí va Ya ahorita Vamos bien Vamos bien Como les dije que ahorita Vengo flojando la máquina Porque no la puedo correr Porque dicen Lo que es Vamos a 30, 40 Ahora hay más o menos 150 Porque dije Voy a hacerla de malas Pero Si sales a viajar Mente en blanco Y tu energía Bien positiva Bien positiva Para que Para que Para que Para que Para que Les contagien Esas energías Positivas A tu máquina De abertura Tienen que estar Automáticamente Enchumados Como te lo acabo De decir En los programas Anteriores Como si fuera Un switch Para que Vaya Y demás No tenemos Prisa No tenemos Prisa Pero Vamos a hacer Un paso Y pues bueno Y también Ya Por aquí Creo que ya va a ser Su última rodada De la poseída Porque Acabo de decir Ya le quedan Tres rodadas De despedida De De Ya le quedan Tres rodaditas De despedida Porque ya Se viene Ya tenemos La otra máquina De aventuras Ya como quien dice Ya Está disfrutando De sus Últimas rodadas Por estas Armas carreteras Que es aquí En Morelos Así que Pues Está disfrutando Porque también Me la vengo Carrereando Viene disfrutando Y ahorita Yo si fuera La moto Pues si me dolería Algo Ya Ya me van a Ya me van a jubilar Pero Hasta la poseída Viene disfrutando El El panorama De los paisajes Ay no le arrepiento Pero bueno Y ahorita Continuamos Y recuerden Que esto es parte De la Aventura ¡Avanos! Y ya pasamos La grandeza De aquí De Cautla Ahorita Pasamos La orilla Y ahorita Este Y vamos A checar Las cosas Que vengan Bien Que vengan Bien Y Este Nosotros Venimos bien Pero Más vale Así vienen bien Ya me estoy meando Pero bueno Ahorita llegamos Allá Y vamos bien Vamos bien Así que Pues bueno Ya pasamos La La cacheta Aquí de Cautla Y pues Todavía Como dijo Optimus Prime Ay cabrón El tiempo A premia Ya este Ya llegando Allá Allí Capizla También este Mandamos También El reporte Ahorita Nos estamos Radiando Con los que Están allá En el En la En la Por la moto Allá en Guastepec Y pues bueno Pues Vámonos Porque todavía Esto continúa Cámara y fuera Empiezo a Disfrutar Estoy Rodando Sin control Si ya Estoy Rodando Sin control Si ya Estoy Otro Otro Pequeño Pueblo Otra Gran Ciudad Son Muchas Las Historias Que Contar Pueblo Pueblo Por los Amigos Que Ya No Están Y por lo Muchos Más Que Volverán A la Ruta Es Donde Quiero Estar En la Ruta Mi Verdad Pues ya 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 Estamos Aquí Ya Se Siente El Calor No Bochornoso Pero Se Siente Sabroso Sabroso Se Así Que Vamos A Hacer Este Lado Hacia Que Es Paraguay De Peque Ahora Si Se Siente El Calor Sabroso Sabroso así que no, pues no hay pierde porque exactamente vamos a correr hacia aquel lado, porque de ese lado es Kautla, me parece Playa Capán para acá Kautla, Nenequilco o Nenequilco así que ya estamos a 20, 25 minutos ahorita la procedida se ha comportado bien se ha comportado bien y les recuerdo que vamos bien no sé a qué hora son son como las 5 y media llegamos a todavía hasta las 7 y ha sido buena hora, pero vamos bien ahorita la procedida no sé es más chocorrinche porque ya sabes que pues ahora sí ya yo lo pago yo lo pago si vamos bien vamos bien luego como hace un año anduvimos por acá o sea, no hay pierde y ahorita no lo quito más reportamos la llegada y pues todavía se está ocurriendo todavía la aventura abradona porque todavía falta entrar allá y bueno el centro de la calle también para ser eeeh eeeh colocan la casa de encampar y todavía acceso todavía a las albercas pues lógico ya saben con nuestra respectiva entrada así que pues ya está más para allá que para acá y recuerden que es fuerte la aventura y ahorita continuamos el video un ratito más ya ya casi ya para ustedes ya es muy poquitito muy poquitito todavía una buena aventurosa pero no nos aguitamos bueno ahorita continuamos el video más un ratito más que me fuera pues ya estamos allí creo que todo este es el centro vacacional de Guadaltepec este pertenece creo que a Tiki Flash algo así pero bueno esta está muy grande o sea ahorita la salida ya está aquí este también nos vamos a parar bueno ahorita ya llegando ya al evento vamos a parar la la poseída se se recolan esa agua o sea ya sabes el terreno que es rico ah ya vino vamos bien bueno no lo he perdido bueno porque ya ya conozco por acá ¿verdad? pero miren esto es el el Tiki Flash y ahí dice bienvenidos a Guadaltepec así que ahí y ahorita ya vamos a ah 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 Juan Toro así que algunos saluditos eso va que va ahorita continuamos va dale pues ya ya estamos acá en el centro vacacional Guadaltepec ya estamos aquí para que vean o sea oye si ya me acordé yo salí por hace un año salí por aquí pero no me acuerdo porque yo entré hasta el otro lado pero bueno ahorita así como va la carretera no hay pierde no hay pierde yo creo que no hay pierde yo creo que ya empezó para por el pues vamos allá vamos aquí está pero antes que nada vamos a tomarnos las led las fotos que ya llegamos ahora solo vete ya no quiero verte ha llegado otra que ocupa mi mente y vete que ocupa mi mente y vete que ocupa mi mente y vete ya no mi amor eres desilusión que dijiste que conmigo podría jugar el tiempo pues ahora no tengo un mejor fue tu decisión igual se va porque ahora tienes recorriente suplicando perdón cuando destruiste poco pero mi corazón no hay razón tu píralón cuando era yo que moría por ti you know ahora solo vete vueltame mi mente dile a tu hombre que te dé lo que tú quieres no hay no hay no hay no hay ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video 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 Así que pues bueno Nos estamos viendo Mañanita que es domingo Se vienen buenas actividades Como les dije se viene el Oswear Biker Que ya estuvieron en varios eventos A nivel nacional Hace trucos Endos El stun En pocas palabras Pues bueno Nos estamos viendo Hasta mañana Descansen todos Gracias por sus buenas vibras Por sus buenos ánimos Y Nos vemos mañanita En otra Aventura más Porque esto no se ha acabado No se acaba Porque se acaba Así que pues bueno Chaito No se ha acabado